Que no, que no, mami yo sé que tú a mí todavía me quieres Si tus amigas me lo dicen mami que tú volviste muere Sigo planeando mi vida mami ya no quiero más mujeres No, no, mira que es lo que es, mira que es lo que es Ya no imagino a las mujeres que andan locas Que no tienen el poder pa' subirme la nota Ahora anda Chery vacilando como loca Quiere que la guay y que le rompa a todas sus totas Damos otro nivel, ya no creemos en la mailoba Andamos en mujeres, cotizamos, andamos en chonas Que no tienen ni pa' comprarme que estás lora Mira que es lo que es Que no, que no, mami yo sé que tú a mí todavía me quieres Si tus amigas me lo dicen que tú por mí te mueres Sigo planeando mi vida mami ya no quiero más mujeres Mujeres Mira que es lo 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 que Mira, prendió en candela, mira, pero aquí no hay nada, oye, díselo a ti, ya no andamos en locas, a veces por salguillao lo malo nos toca, y eso aquí se nota, ya no andamos en locas, a veces por salguillao lo malo nos toca, y eso aquí se nota. Que no, que no, mami yo sé que tú a mí todavía me quieres, oye, si tus amigas me lo dicen mami que tú volviste y mueres, sigo planeando mi vida mami ya no quiero más mujeres, no, no, mira que es lo que es, mira que es lo que es. ¡Gracias!